Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y quiero invitarte a que aceleres tu proyección laboral. Estoy aquí en la Universidad ICCI y queremos que te conectes con todas las tendencias para que aceleres tu proceso profesional y llegues a otro nivel. La invitación que queremos hacerte es a que seas especialista ICCI. Hay muchas opciones de especializaciones, pero hoy queremos hablarte de una en particular. Y queremos hablarte de la especialización en docencia universitaria. Una especialización que tiene mucha acogida en el suroccidente colombiano, aquí en la Universidad ICCI. La que obtuvo los segundos mejores resultados del país en las pruebas AVERPRO 2018. Es el momento de que no postergues más la idea de hacer ese posgrado que quieres hacer. Que te conectes con la vida universitaria y que pienses en proyectar tu futuro y el de tu familia. Esta especialización en particular es, como les decía, una de las que tiene mayor acogida y tenemos a la directora de esta especialización, Diana Margarita Díaz. Y vamos a estar conversando con ella, vamos a hacer preguntas, una conversación amena. Porque esta especialización en particular, y quiero ser muy puntual al respecto, está diseñada para personas que quieran liderar procesos de transformación a partir de prácticas reflexivas y que atiendan las necesidades de enseñanza y aprendizaje para mejorar la calidad educativa a nivel regional y nivel nacional. Margarita, todos estamos listos para que tú nos cuentes esta especialización. ¿Qué impacto tiene? ¿De qué trata? El público está atento. Esta es una especialización en docencia universitaria. Está pensada para profes o para personas que quieren enseñarle a los niños más grandes en la universidad. Recibimos dos tipos de personas, mejor dicho, dos tipos de personas que nos acercan. ¿Dos perfiles? Dos perfiles, como en general. El primer perfil es, yo soy administrador, biólogo, médico, químico, con una amplia trayectoria profesional y tengo un montón de cosas por aportar a la enseñanza de los futuros profesionales. Y soy un experto en mi disciplina, pero yo no sé enseñar. O sea, yo sé un montón de biología, de psicología, de antropología, pero realmente eso de cómo se enseña no tengo idea. Y el otro grupo de personas es personas que quieren, hay unos que ya vienen docentes diciendo, yo tengo doctorado, no sé qué, yo estoy enseñando hace un montón de tiempo y hay otros que vienen y nos dicen, no, yo lo que quiero es ser docente. Entonces recibimos esos dos grupos como de personas. Esta es una especialización en donde la gente reflexiona sobre las prácticas docentes, donde la gente se piensa cómo aprende el otro, donde los maestros reflexionan sobre las cosas que hacen en su curso y cómo facilitan esos aprendizajes. Es un grupo de estudiantes, los que recibimos aquí en la universidad, que es súper variado porque como la docencia universitaria tiene tantas disciplinas como universidades, entonces allí recibimos gente de todas las disciplinas, de todas las carreras, de todos los perfiles, unos con pocos años de experiencia, otros con muchos años de experiencia y eso ha sido muy chévere, cuando los de las humanidades, por ejemplo, que son profesores, no sé, por ejemplo ahora tenemos profes de psicología, que se juntan con los de administración, por ejemplo, con los de ciencias exactas, allí hay una conversación que es un diálogo súper chévere porque todo el mundo trae antecedentes académicos diferentes y formas de entender el mundo y las disciplinas que enseñan, pues claro, tienen procedimientos distintos, didácticas diferentes, entonces hace que la discusión sea súper nutrida, sea entretenida, donde uno se piensa, vení, ¿cómo así que en tu área hacen eso y en la nuestra hacemos esto? Y hay un montón de aprendizajes bien chéveres. Cuando uno es un profesional de algún área, como tú lo decías, y quiere ser docente universitario, tal vez le hacen falta didácticas, algunos refuerzos pedagógicos, ¿con qué tanto sale ese especialista para enfrentarse a la vida universitaria? Sale precisamente con eso, se arranca por la reflexión pedagógica, digamos la diferencia entre pedagogía, educación, didáctica, aprendizaje, enseñanza, se revisa lo que tiene que ver con teorías del aprendizaje, cómo aprenden los estudiantes, tienen curso de pedagogía y didáctica, hay un curso de diseño curricular, hay curso de evaluación de los aprendizajes, hay curso de incorporación de las TIC en el aula, tiene lo que uno necesita para poder funcionar en el ambiente universitario en un corto tiempo, es un programa de formación corto, dura un año, son dos semestres, no tiene tesis como tal, tiene una reflexión en el segundo semestre sobre una práctica que uno haya tenido durante el proceso, y es una manera rápida de volverse docente si uno no lo ha sido, o de hacer la reflexión pedagógica que uno necesita para ser un mejor profesor, si uno ya lo es. Digámoslo así, entonces en un año reciben todas las herramientas necesarias para manejar un perfil de docencia universitaria, en un año realmente no las reciben, las construyen porque los estudiantes mismos son los que construyen sus aprendizajes y van incorporando. Hablamos del aprendizaje activo, ¿no? Hablamos del aprendizaje, claro, el modelo transmisionista de aquí está el aprendizaje, yo te lo transmito, este ya no, aquí no lo estamos aplicando, aquí cada cual construye su propio proceso de aprendizaje, van haciendo las reflexiones, y en la medida en que van discutiendo entre todos y van incorporando los conocimientos, pues así mismo van desarrollando competencias para ser mejores profesores. Bueno, entonces hablemos ya de ese perfil cuando sale el docente universitario de especialización, ¿cómo impacta a las entidades educativas? ¿Se siente que hay un progreso, digámoslo así, también de las instituciones? Claro, realmente medir el progreso de la institución por el desarrollo profesional de un docente es difícil, pero lo que encontramos es que los profes nos dicen que, por ejemplo, la retroalimentación que empiezan a recibir de sus estudiantes en la medida en que cambian sus prácticas de aula, ellos mismos se sorprenden, ve, yo empecé a hacer esto con mis estudiantes y los pelados están súper motivados, enganchados, participan, eso no me había pasado antes, antes me evaluaban bien, pero después de que empecé a incorporar esto, ahora los evalúan súper bien, los profes notan cambios en su manera de proceder en el salón, que además son como reforzados por los estudiantes que les dicen, profe, tan chévere que estuvo la clase hoy, y ellos dicen, ah, es chévere. Qué chévere. Me surge la inquietud sobre el aspecto tecnológico, esta nueva tendencia de la enseñanza, de la pedagogía, ¿cómo aborda esta especialización el campo tecnológico? Esa especialización tiene, por supuesto, un curso sobre cómo incorporar las tecnologías en la docencia universitaria, revisan algunas herramientas, pero también lo que hemos visto es que hay muchos profes que usan herramientas para enseñar sus clases, entonces cuando uno les dice, bueno, vamos a hacer, no sé, en la clase de hoy vamos a usar tal tecnología, y los profes no la han visto y la usan como estudiantes, pues después se llevan el truquito para sus propias clases e incorporan, digamos, hay un aprendizaje como en doble vía, claro, hay un aprendizaje formal, intencionado, que nos proponemos en la universidad, de que los estudiantes desarrollen competencias para usar la tecnología en sus clases, y hay uno que es, digamos, no es directo, intencionado, no es que queramos que ellos repliquen lo que aprenden con nosotros, pero cuando ellos participan de actividades en las que se usa la tecnología como estudiantes, y las ven que pueden servirles en sus clases, entonces se las llevan para sus clases también, hay un doble aprendizaje allí. La mayoría de profesionales que deciden hacer una especialización tienen algún tipo de complicaciones con los horarios, ¿qué flexibilidad horaria tiene esta especialización? Esta especialización se reúne dos veces a la semana, martes y jueves de 6 a 10, los profes usualmente a las 5 de la tarde, 6 de la tarde ya han terminado de enseñar sus clases y pueden venir a la universidad a tomar los cursos, es todas las semanas, y dura un año, digamos, algo rápido, a veces el horario es complicado, pero salimos, es un programa muy puntual, muy concreto, que termina rápido. ¿Qué horarios tiene? Cuando, como si yo me quiero inscribir, ¿qué requisitos debo cumplir? Y básicamente, ¿cuándo puedo empezar? Pues esta es una maestría que arranca todos los semestres, normalmente para julio, la segunda semana de julio arrancamos clases, hay que hacer... Segunda, repitámoslo, segunda semana... La segunda semana de julio empezamos clases aquí en la universidad de ICESI, en los posgrados, a todos los posgrados, segunda semana de julio. Previo a eso hay que haber hecho el proceso de inscripción, la inscripción solamente requiere que uno tenga un título profesional y ya. ¿Qué nos quiere regalar el valor de esta especialización? Esta especialización tiene un valor de 6 millones 570 el semestre y son dos semestres. Repitámoslo, por favor, para que todos se hayan interesados, lo escuchen. 6 millones 570 mil pesos el semestre. Lo que nosotros siempre hemos hablado de costo-beneficio, cuando ustedes están pensando en realizar un posgrado, una especialización, y todo lo que les puede aportar a su vida profesional, y todo lo que va a potenciar su conocimiento y el campo de acción. Ya sabemos que hay profesionales que son, como tú lo decías, excelentes en su área, pero no tienen las herramientas para ser docente universitario. Y ese nuevo campo de acción ofrece un panorama mucho más amplio, para los que están apasionados por la enseñanza como para los que no. Claro, en esta especialización recibimos gente que tiene un montón de cosas para aportar. ¿Qué nos ha pasado? Que incluso gente ya con títulos universitarios, maestrías, hacen la especialización y luego dicen, ¿Y si yo quiero terminar la maestría? Y se enganchan con la maestría porque les queda gustando esto de estudiar. Entonces sí, lo que hace es que mejora las prácticas de los docentes universitarios, porque tienen reflexiones mucho más profundas, reflexiones pedagógicas y didácticas. Estamos con Diana Margarita Díaz, ella es la directora de esta especialización en docencia universitaria, y queremos que ella haga la invitación final para que todos ustedes se conecten, averigüen, busquen en la página y busquen más información sobre el programa y sobre el pensum, y básicamente sean especialistas y ceci a otro nivel. Nos invitamos a la especialización en docencia universitaria, es un programa rápido en el que ustedes pueden desarrollar habilidades para ser mejores docentes. Es un programa muy rico, no solo por los cursos que hemos pensado para ustedes, sino también porque los compañeros que van a encontrar les van a permitir hacer reflexiones y discusiones que van a cruzar todas las áreas de la vida. Muchas gracias Diana Margarita, gracias a ustedes por estar conectados con nosotros, yo soy Mauricio de la Rosa, y sigan allí conectados con esta semana virtual de Postgraves.